Pememora porque la pelota viene acá para Peralta Bauer, se viene Peralta Bauer, el pase atrás de Peralta Bauer para Rodríguez, el remate, goool, goool, goool de Rodríguez. Sí, para que la tribuna festejen con el vino en la mano, carajo, Rodríguez apareció por el centro del área, lo dejó sin respuesta, Formento, y estampó el 1 a 0 de Cerro, gana Cerro, 1 a 0, Rodríguez, el gol. Y venía haciendo mejor las cosas el equipo Villero, había tenido alguna insinuación en el arco de Rodrigo Formento, la realidad es que es una muy buena jugada donde Jonathan, el Papo Barbosa, pierde la marca y termina obviamente Lucas Rodríguez poniendo la ventana. La ventaja al equipo Locatario dejando a 0-1 River Play 0.